Emprende Adán Augusto cruzada contra violencia y maltrato infantil. Villahermosa, Tabasco, a jueves 30 de mayo de 2019. Por una cruzada que permita generar en Tabasco un ambiente de armonía social, a partir del combate a la pobreza, la recuperación de valores y la aplicación de una verdadera política de asistencia social, se pronunció el gobernador Adán Augusto López Hernández. Al instalar, en compañía de la presidenta del sistema DIF Tabasco, de Isabel Estrada de López, el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el mandatario urgió acabar con la violencia, el maltrato y el abandono que afectan el bienestar de la infancia. Pidió a la sociedad involucrarse a fondo en el cumplimiento de la legislación tendiente a garantizar los derechos de este sector, y advirtió que en tanto la ciudadanía no haga suyo este compromiso compartido con las autoridades, cualquier esfuerzo que se emprenda estará incompleto. Podemos tener las mejores de las leyes, pero si no hay de parte del gobierno la difusión y el compromiso de involucrar a los demás sectores a esta gran cruzada, la legislación será letra muerta, sentenció ante Enrique Minor Campa, coordinador de operación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINA a nivel nacional. López Hernández remarcó su compromiso de no escatimar recursos para ganar la batalla contra estos flagelos, y adelantó que en aras de construir en Tabasco una sociedad fraterna y ejemplar, su gobierno promoverá acciones para lograr la recuperación de valores, garantizar una mejor nutrición a la niñez, y revertir problemas como la deserción escolar.